He recibido un entrenamiento especial por parte de una agencia secreta bajo las órdenes directas del presidente. Tengo el cometido de proteger la nueva familia presidencial. Coño, ¿por qué siempre cojo el palo más corto? ¿Y tú? ¿Quién eres realmente? Anda, cuéntanoslo. Estás muy lejos de casa, vaquero. Tienes mis simpatías. Supongo que así rompéis el hielo por aquí. De todas formas, ya sabéis de qué va todo esto. Mi misión es encontrar a la hija del presidente. ¿Y piensas hacerlo tú solito? Seguro que vosotros no habréis venido solo para cantar kumbaya alrededor del fuego, ¿no es eso cierto? Aunque viéndolo visto, ¿quién sabe? Me parto contigo. Es una orden del jefe en persona. Desde luego no hemos venido a hacer picnic. Cuento con vosotros, chicos. Cuento con vosotros. Cuento con vosotros. Cuento con vosotros. Cuento con vosotros. ¡Gracias!